El municipio de Santa Rosa del Peñón Este es uno de los principales atractivos turísticos que en años anteriores se hacía esta caminata a caballo. Partíamos de Santa Rosa del Peñón, 100, 150 personas montadas hasta este lugar. Este lugar es el, demuestra como un parque histórico en homenaje a los héroes y mártires. Uno de los cambios es acercarnos hasta aquí en medio de transporte, que en años anteriores era difícil. Fue una experiencia muy maravillosa para nosotros, nosotros ciudadanos del municipio de Santa Rosa, a todo el público nicaragüense en general, quiero hacerles la invitación a que vengan aquí al campamento Terrero Blanco, un lugar lindo, fresco, donde uno puede disfrutar, y exactamente aquí donde se encuentra el monumento de nuestros héroes caídos, un lugar donde nosotros tenemos historia. Aquí cada uno disfrutó de este bello recorrido, así como el verde de la naturaleza, y un ambiente lleno de mucha cultura. Es un orgullo estar aquí, ¿verdad?, viendo donde cayeron los compañeros. Vemos un ambiente distinto al marco de como lo vemos en el municipio, directamente en el casco urbano. ¿Por qué? Porque acá vemos completamente la naturaleza en otro eje. Ya vemos la lindura de diferentes plantas que podemos ver, que no hay prácticamente en el casco urbano, y en sí es más un atractivo bastante agradable para los muchachos. El campamento La Montañita es un lugar que posee mucha historia de la Revolución Sandinista, donde los asistentes recordaron a los siete héroes y mártires caídos en combate. Fátima Suazo, Lo que se vive.